Si te vas, adiós Te deseo lo mejor Ya que no fui suficiente Tal vez con otro te irá mucho mejor Yo aguanté lo que nadie aguantó Tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte Cuando vuelvas arrepentida Pero te pido No te vayas, no Si me equivoqué Te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo Por eso digo Yo busco olvidarme de ti Tú me das ganar Tú me das ganas de morir Y me das ganas de vivir Porque me tratas así Me siento tan solo aquí Tú me das ganar Por eso te lo pido No te vayas, no No te vayas, no Si me equivoqué Si me equivoqué Te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo Yo aguanté lo que nadie aguantó Tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Si te vas, adiós Te vas, adiós Te vas, adiós Te vas, adiós Te vas, adiós